Durante la presentación del informe, el coordinador municipal de los comités de defensa de la revolución en el municipio palaseño, Pedro Hernández Hernández, evidenció la participación de los miembros durante el proceso de fortalecimiento de las estructuras de base y municipal, acciones encaminadas a fortalecer la vinculación de todos con sus representantes. Trascendió además la labor desarrollada en coordinación con los distintos sectores que influyen dentro de las comunidades, con el objetivo de elevar la vigilancia cederista, atención a los donantes de sangre, el trabajo con las nuevas generaciones, enfrentamiento al delito y las ilegalidades. Estos fueron además temas tratados durante el debate que se sucedió en la Asamblea de Balance X Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución en el territorio. En tratar de estipular a la nueva juventud, a integrarse de una forma más consecuente, más responsable, el actor de los CDR, vincularlo a todas las tareas pertinentes con el fin de fortalecer esta organización que viene desde más de 60 años, intentando mantener firme nuestras ideas, nuestros principios, forrados por nuestros comandantes jefes. Hoy los momentos son diferentes. Hoy las mentalidades tienen que ser diferentes. Hoy el cambio tiene que partir inicialmente del que dirige esa organización. Que no puede ver la organización como la organización de hace 10 años. Hay que ver la organización como la organización que nació 28 de septiembre de 1960. Hoy no hay recetas. No puede existir recetas para la vigilancia popular revolucionaria porque lo que en un lugar es, en otro no se parece. Y entonces ese análisis de dónde parte, del barrio, de aquellos que saben qué ocurre y cómo tienen que enfrentarlo. Ah, lo que sí tiene que haber es un enfrentamiento. ¿Con qué? Con inteligencia, con argumentos, utilizando todos los medios que están a nuestros alcances, en función de que se entienda el porqué de cada cosa, de cada decisión que se toma y que influye en el pueblo, y en definitiva, en el barrio. Se erigieron durante la Asamblea de Balance X Congreso de los CDR, en el municipio Palaseño, como coordinador municipal a Pedro Hernández Hernández, Yasmín Gómez Izquierdo como secretaria de Vigilancia, y a Yureidis Jiménez Fábregas como secretaria de Organización. Fueron también reconocidos zonas, comités de base y cederistas destacados en su labor durante el año. Desde Los Palacios, Lisandra Díaz Rey, Telenoticias. Gracias. 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 Gracias.